Miren lo que hace un mexicano que ya es leyenda, hasta ahora el mejor beisbolista mexicano de todos los tiempos, un indígena, mayo. Miren lo que hizo como novato, tenía 21 años, en una serie mundial. Doyer, pichando Valenzuela, contra Yankees. ¿No tienes ahí el fragmento? Vamos a ver un momentito. Pues así nada más.